¿Qué es el mejor automóvil? Respaldado por una temporada de ensueño con el equipo Force India, el mexicano Sergio Pérez indicó que ha demostrado sobre la pista estar al nivel de los mejores pilotos de la parrilla, pues ha sorprendido en los resultados con un automóvil inferior. Estoy en séptimo lugar del campeonato y sin duda, los próximos seis pilotos que están arriba de mí, no tengo ninguna duda que han tenido un mejor auto que yo, entonces no es una comparación real, no es una comparación justa, pero creo que en cuanto a nivel como piloto estoy a nivel de cualquier otro piloto de la Fórmula 1, siempre y cuando pueda tener las mismas oportunidades, el mismo auto. Su compañero de fórmula Nico Hulkenberg se despide de Force India, luego del Gran Premio de México para partir a Abu Dhabi a la escudería Renault. Es ha sido como mi hogar, este es mi quinto año con ellos ahora, es como mi familia de motoresport, así que por supuesto voy a perder a las personas. Durante los años se construye relaciones, se acercan a los demás, se celebran su suceso, pero también en esos momentos difíciles, nos quedan juntos, así que probablemente estaría triste ver a mí ir a Abu Dhabi a la noche, pero no estamos fuera del mundo, todavía tenemos teléfonos móviles y todavía podemos estar en contacto. Nico Hulkenberg mencionó que se despide con la mejor actitud y con mucho aprendizaje de su compañero de fórmula. Hay siempre cosas que aprendes, tres años juntos, siempre debes grabar las buenas cosas de tu compañero. Cada uno tiene su parte fuerte y sus weaknesses, así que, por supuesto, yo creo que veo algunos de los puntos de cero, y traté de usarlo para mí mismo. Para mí, lo que se puede esperar de Nico Hulkenberg es un muy motivado y determinado Nico Hulkenberg. Obviamente, quiero hacer bien y terminar la temporada con el Force India en un alto. Todos tenemos cuatro carreras, así que es importante, y mi deseo, hacer cuatro carreras, y consolidar ese cuarto lugar. Checo Pérez señaló estar más que satisfecho con los resultados de este año, que incluyó dos podios en Mónaco y Bakú, por lo que para él sería fantástico coronar la campaña con un séptimo puesto general, el cual disputa con el finlandés Valtier Ribotas, así como el cuarto por equipos frente a Williams. Apuntó que Mercedes, Red Bull y Ferrari tienen los puestos asegurados. Decidí quedarme en Force India porque si miras alrededor, los tres primeros equipos no tienen ningún lugar disponible, y después está Force India. Entonces creo que no hay una mejor opción para el futuro, especialmente para el próximo año. Con información de Gilberto Escobar y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.